¡Música! ¡Maestro! Si fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me dé ni la mitad De todo lo que tu me das cuando descubre mi mirada ¡Ah! ¡No! 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 estou así ¡Classar! Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaría aquí con paciencia Todo cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada Y escucha que sabor, en este castillo, en el monte California Y lo nuevo es